Sí, no estoy con retorno, pero estamos ya con la nueva ministra vocera de gobierno desde el 11 de marzo próximo, Cecilia Pérez. Repetición de plato, ¿qué tal esta expectativa que hay en este segundo gobierno? Bueno, muy contenta sobre todo por la oportunidad que me da y nos da a algunos de nosotros, el presidente Piñera, de volver a servir a nuestro país en momentos en que sabemos que el mandato de Chile es ponernos de acuerdo, es transitar hacia una unidad que permita diálogos y acuerdos que finalmente lleven a lograr grandes acuerdos en torno a las prioridades que hoy día nuestro país demanda. Pensiones, infancia vulnerable, la salud pública, que sin duda es un tremendo desafío, y también poder ir consolidando una democracia que a todos nos tiene muy orgullosos. Cecilia, se prevé un trabajo difícil en el Congreso, ¿cómo se ve eso, lo que va a ser la agenda legislativa del presidente Piñera con un Congreso, con un escenario totalmente distinto al que teníamos? Sí, efectivamente, nosotros como Chile Vamos, nuestra coalición, tenemos mayoría relativa, no mayoría absoluta en ambas cámaras, pero a pesar de que muchos lo pueden ver como una mala noticia, nosotros creemos que es una tremenda oportunidad. Es la oportunidad de entender que nuestro país cambió, que hoy día hay tres coaliciones donde la mayoría de aquellos que participaron en las elecciones se sienten representadas y justamente el no tener esta mayoría absoluta da la posibilidad de, con humildad y no con soberbia, poder reunir esos acuerdos, dialogar, poder converger en lo que hoy día los chilenos demandan. Tenemos el mismo interés porque a nuestro país le vaya bien, tal vez tenemos distintas aproximaciones y muchas veces no logramos entender cuál es esa aproximación porque no conversamos, porque no nos ponemos de acuerdo, porque no priorizamos las demandas de nuestro país. Faltaron mujeres en el gabinete 7 de 23, ¿qué pasa con el tema de la paridad? Hola, nosotros siempre hemos señalado que en un gabinete pueden estar más mujeres u hombres según lo que determine el presidente y viceversa. Hoy día es un gabinete que comparado al primer gabinete del primer gobierno del presidente Piñera, hay más mujeres presentes y encargos súper relevantes. No solamente en medio ambiente, que hoy día es un tema que sin duda no solamente se prioriza en Chile, sino que también en el mundo estamos hablando de energía, estamos hablando también de transporte y todo lo que dice relación con eso, estamos hablando de la voz del gobierno finalmente. Sin duda que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y también la cultura y deporte, que son carteras transversales donde los chilenos sienten que no solamente tienen cabida, sino que les alegra mucho participar. Por lo tanto, las mujeres que han sido convocadas por el presidente Piñera son mujeres empoderadas, son mujeres con fuerza, son mujeres con convicciones claras que van a hacer lucir aquellas carteras que hoy día el presidente Piñera les ha puesto como responsabilidad bajo su mando. Cecilia Pérez, a partir del 11 de marzo, ministra vocera de gobierno. Vamos ahora con Cintia Rubio.